Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que estamos con Sixto Paz Wells, un escritor peruano que ha escrito varios libros, muchos libros, diríamos, sobre los objetos voladores no identificados, o como se llama en inglés, UFO, ¿no? Sí, aunque en la actualidad les llamamos VETS, vehículos extraterrestres dirigidos. Así se llaman ahora. Ya nos atrevemos a afirmar de que realmente no son de la Tierra. Porque ya no son tan identificados, ¿no? No, que ya son más que identificados que no son de la Tierra. Y vienen con otra tecnología. ¿Cómo me dijo que se llaman? VETS, B corta R. ¿V? E, D y D de dedo. VETS. Vehículo extraterrestre dirigido. Vehículo extraterrestre dirigido. Bien, entonces sobre eso estamos hablando. Pero bueno, hemos tocado un poco superficialmente algunas de estas cosas, pero ahora sí cuéntenos sus experiencias. ¿Por qué usted se dedicó a escribir sobre estos temas? ¿Y qué experiencias personales tienen este sentido? Bueno, antes de que hablemos de esto, solamente decirle que en el mes de junio del año 2008, Frank Drake, el amigo de Carl Sagan, el director del proyecto CETI de Búsqueda de Vida Inteligente, dijo, cada vez estamos más cerca de un encuentro definitivo con civilizaciones extraterrestres. ¿Pero qué es encuentro definitivo? Algo que sea obvio para todo el mundo. Naturalmente. Y decía, cada vez la tecnología nos permite descubrir exoplanetas, o sea, planetas distantes en sistemas solares que tienen algunos de ellos, incluso condiciones para la vida similares al nuestro. Y él dijo, yo no dudo de que en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, deben haber por lo menos unas 10.000 civilizaciones altamente desarrolladas e inteligentes. Lo dijo Frank Drake en el mes de junio, en el año 2008. Si son altamente civilizadas, ¿usted entiende que son pacíficas? Naturalmente, porque si vinieran con malas intenciones, nos hubieran hecho puré, nos hubieran destruido, invadido. Pero, ¿por qué si tienen tan buenas intenciones y encuentran tantos desastres por aquí, entre otros organizados por los políticos, no han puesto ya cierto orden? Porque algunos se atribuyen la capacidad de ser líderes del orden. Le voy a dar justamente mi punto de vista, que no tiene que ser de ninguna manera la verdad. Si en la actualidad nosotros tenemos todavía armamento nuclear apuntando a las principales capitales del mundo, si somos capaces de hacer las barbaridades que hacemos con nuestros congéneres, ¿qué no haríamos con el que viene de afuera? Pero si son tan desarrollados... Ellos no tienen temor de que nosotros le hagamos daño a ellos. El temor de ellos es que ellos sí pueden hacernos daño a nosotros, defendiéndose de nuestra agresividad. O su sola presencia podría ser el detonante de nuestra propia autodestrucción. Entonces están esperando que nos... Y paramos primero y preguntamos después. Están esperando que nos autodescluyamos, tal vez. No, están esperando a que nosotros pasemos de esta adolescencia precoz, en la que nos encontramos, y lleguemos por nosotros mismos a una juventud responsable. ¿Cree que eso va a llegar? Naturalmente que sí. Cuéntenme sus encuentros. Estoy convencido de que hay más bien que mal en el mundo. El problema es que el mal está mejor publicitado. Es verdad. Eso estoy de acuerdo. En esa parte estoy de acuerdo. Cuéntenme... Ya teníamos que estar de acuerdo en algo, por favor. En algo teníamos que estar de acuerdo. Bueno, cuéntenme cómo es que usted se inicia y se preocupa por esta temática. Sí, mi padre investigaba a los OVNI como un hobby antes que yo naciera. ¿Como hobby? Sí. Él era asesor de aeronáutica y astronáutica de la Fuerza Aérea del Perú. Entonces, en su rato libres, junto con gente de la Fuerza Aérea, investigaban el tema OVNI. Y en ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que en un universo tan grande podía haber vida y vida inteligente. Entonces, en el año 73, mi padre fue invitado a una conferencia en una agrupación yoga. Fui acompañándolo. Tenía 17 años en aquel entonces. Y me encontré con un grupo de personas que se acercaban a temas espirituales en hacerles una religión. Yo había estudiado 11 años con los hermanos maristas. Mi formación era eminentemente católica. Y me gustó el tema de la Hatha Yoga y la Mantra Yoga Meditación. Entonces, estuve haciendo esas prácticas. Respiración, relajación, concentración, meditación. Y al año siguiente, en el año 74, salió una noticia en el diario más serio y conservador del Lima, el diario El Comercio, que hablaba del proyecto SETI. O sea, la versión antigua del proyecto OSMA. O perdón, el OSMA, la versión antigua del proyecto SETI, de captación del sonido del espacio. O sea, se había descubierto a través de los vuelos tripulados. Que el espacio no era un silencio sepulcral, como se creía. Sino que era mucho ruido, mucha bulla. Y que estos sonidos podrían ser mensajes enviados de otros planetas. De civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra. Que podrían estar intentando comunicarse con sus similares. Pero así como hay más avanzadas, puede haber menos avanzadas. Naturalmente. Y puede haber más belicosos. Porque usted ha hablado mucho de paz. Pero puede haber más belicosos también. No, es por el apellido, Sixto Paz. Así veo, eso la ha influenciado. Claro, tiene que beneficiarme de alguna manera. Entonces, en el caso este, necesariamente los más avanzados tendrían que ser los que estarían llegando hacia nosotros. Porque los que están igual que nosotros, con inferioridad de condiciones, todavía no podrían salir de su entorno. Entonces, pensemos de que son pacíficos. Entonces, se planteaba... Entonces, se dedica a sus prácticas de yoga un poco, ¿no? Se hablaba de estos sonidos del espacio. Y se hablaba de un proyecto para tratar de captar los sonidos del espacio con los radiotelescopios. Y con las computadoras, los ordenadores, tratar de decodificar las supuestas señales. Entonces, mi padre organizó una conferencia. Y uno de los expositores era el doctor Víctor Ñañez Aguirre. Médico del Hospital de Policía de Lima. Miembro de la Sociedad Teosófica. Alto grado de la masonería. Y él disertó sobre el tema de la telepatía. La transmisión del pensamiento a distancia. La posibilidad de que existieran estos seres extraterrestres. No solamente podían estar llegando con sus naves espaciales. Sino que mentalmente, de forma telepática. Podían estarse comunicando. O astralmente, hasta en sueño. Podían estar intentando algún tipo de contacto. Yo quedé fascinado. Tenía 18 años de acumplidos. Y de regreso a la casa le conté a mi madre y a mi hermana. De lo que se había hablado. Y se nos ocurrió como jugando. Intentar a través de la meditación. Recibir un mensaje telepático extraterrestre. Aquella noche. Se produjo en nosotros lo que se conoce como una psicografía. La escritura automática. La necesidad compulsiva. De poner por escrito lo que tú estás captando en tu mente. O lo que está imaginando. Claro. Lo que está viniendo en tu mente puede ser imaginación. Puede ser lo que sea. Entonces, en este supuesto primer mensaje. Decía. Sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal. Soy de Morlen. Ustedes le llaman Ganímedes. Una de las nubes Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes. Pronto nos verán. Yo terminé de leer eso y me reí. Dije. Ya me rayé. Y esto me lo inventé yo. No puede ser tan fácil. Sino cualquiera le dio contacto. Claro. Además, en un solo día. Usted estaba ya. Así es. Sin mayor práctica. Ni experiencia. Ni enseñanza. Naturalmente. Porque yo si este rato me pongo aquí. Y no me viene pues esto. Nadie me está dictando nada. Yo creo que estaría un poquito tensa por todas las cámaras. Pero no importa. De todas maneras. Ya en esa noche lo recibimos y supuestamente era un contacto. Y era usted y sus hermanas. Mi madre y mi hermana. Y ellas también recibían el mismo mensaje. Bueno, yo les dije de que para mí era imaginación. Y ellas me dijeron que habían sentido lo mismo. Solo que no lo habían escrito. Entonces, yo ya me olvidé del asunto porque pensé que era imaginación. Entonces, mi hermana, la menor, agarró. Pues, llamó por teléfono a los amigos diciendo, oiga, no se imaginen lo que ocurrió esta noche. Sixto se ha comunicado con un extraterrestre. Entonces, al día siguiente, teníamos 20 personas en la sala de la casa. Todo el mundo presionándome para que repitiera el experimento la noche anterior. Yo no quería hacerlo. Porque no quería ni engañarme yo ni engañar a nadie. Pero antes usted no había demostrado tener ninguna percepciones ni nada psíquico. O sea, fue algo intencional. Usted buscó eso. Así es. Entonces, repetimos el experimento. Y me sorprendí mucho porque me vinieron nuevamente las ganas de escribir. Ya, entonces, este, en este supuesto mensaje, ya nos decía, nos invitaban para que fuéramos al desierto, al sur de Lima. Nos daban el día, la hora. Entonces, fuimos todo el grupo. Fueron todos. Sí. No perdíamos nada. Yo estaba convencido que no íbamos a ver nada. Entonces, a la hora exacta de todos los cerros, apareció una luz que se esplazó sobre las creces de las montañas. Y de ahí fue descendiendo hasta colocarse, calculamos unos 80 metros encima de todos nosotros. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Era un objeto en forma de disco, una media zona de ventanitas que giraba. Y proyectó una luz como de mediodía. Y estaban varias personas. 20 personas. 20 personas. Pero todos éramos chicos y chicas entre 16, 18 años, uno que otro de 20 años. Entonces, ya estuvo varios minutos y luego se marchó a gran velocidad. Pero durante el tiempo que estuvo encima nuestro, todos captamos que nos decían que no bajaban, porque no estábamos preparados. Que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Entonces, ya cuando se marchó, saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos. Pero yo no lo podía creer. ¿Por qué nosotros? Un grupo de muchachos intrascendentes en un país en vía de desarrollo. No tenía sentido alguno que tuviéramos una experiencia de este tipo. Llegamos a pensar ingenuamente que como del espacio, no se ve que los países sean de diferentes colores, como pensan los mapas. Ni se ven las líneas puntiadas que lo dividen. De pronto ellos creían que habían bajado a Estados Unidos, a Alemania y se habían quedado mitad de camino en el Perú. Entonces, ya de regreso a la casa, le contábamos a mi papá, que era el científico. Y él se rió pensando que nos estábamos burlando de sus investigaciones. En esos días intentamos nuevamente recibir comunicación y pedirle a estos seres que le dieran una prueba a mi padre. Entonces, nos dijeron, sí, tal día, tal hora. Entonces, decimos, papá, los estatales. Hay que ir allá. Y entonces mi padre dijo, no, ni habla, ¿cómo se te ocurre? Pero él estaba interesado por el fenómeno OVNI. ¿Por qué no les daba crédito a ustedes? Pero creía que nos estábamos burlando de él. O sea, él no podía pensar que fuera tan sencillo ni que menos aún nosotros tuviéramos contacto. Tantos años investigando el tema OVNI. ¿Y a él por qué no le llegaba el contacto? Sí, entonces no nos tomaba en serio. Sin embargo, en esos días le insistimos tanto que él aceptó ir. Y avisó a la gente, la fuerza aérea, sus amigos y todo, con los que ellos salían con telescopios, larga vista y todo, para hacer observaciones astronómicas. Y aprovechar una noche de observación astronómica para no perder el tiempo, porque estaba convencido que iba a perder el tiempo. Fueron con nosotros y detrás de los cerros salió un objeto en forma de cilindro. Ellos calcularon que me dio unos 150 metros. Ya era diferente al primero que vieron. Así es. El objeto que vimos inicialmente era como un disco que giraba. Esto era un objeto en forma de cilindro y estaba inclinado de lado. Se enderezó y comenzó a avanzar como a velocidad dirigible sobre el valle. Y en ese momento la gente se conmocionó, pues la mayoría de ellos eran militares, con sus familiares y todo. Y mi padre en ese momento, él sí quedó imperterrito ahí mirando. Decía, no puede ser posible. Tantos años investigando el tema OVNI y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo. Qué injusto, ¿no? Entonces al mes, y éramos ocho personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas, las mismas preguntas. Simultáneamente. Siempre que nos reuníamos a hacer meditación en grupo. Entonces nos decía que fuéramos al desierto. Unas dos veces al mes salíamos, hacíamos pequeños campamentos y todo, y teníamos avistamientos de uno, dos, hasta tres objetos, o uno solo que se dirían varios. O que soltaba un racimo de pequeñas esferias que revolteaban alrededor nuestro. Pero no contacto con ninguna persona, diríamos así, o ningún ser, solo aparatos. Solamente eran objetos o luces. Bien, hacemos una nueva pausa y regresamos con ustedes para este tercer capítulo de lo que estamos oyendo. Créanlo o no.